Cuando yo te veo caminar por esa calle, yo caminar contigo agarrándote detalles Que mis manos sudan y mi cuerpo está temblando, es cual en la calle cuando tú estás caminando Te mueven las cositas para atrás, te mueven las cositas para allá, te miras del mundo y así, cuando la que te brisa es feliz Báselo morena y báselo de amor, báselo todo el cuerpo con este sabor Báselo morena y mueve tus compás, pero no te agaches, porque es el que mira Te miras todo tu ritmo, te miras al corazón, te miras todo tu ritmo, te miras al corazón Te miras al хочется con el fundo y el reventón Báselo morena y báselo de amor, báselo todo el cuerpo con este sabor Báselo morena y mueve tus compás, pero no te agaches, porque es el que mira Te miras todo tu ritmo, te miras al corazón Te miras al Isabulo, te miras al corazón, te miras al corazón Te miras alémon, te miras al corazón De mirar que chiquita con el cumbia de beso ¡Cuchillo! Botoneras y a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pongan su puntaje! ¡Y qué deseen! Philip Walter, buenas noches Un placer verte otra vez ¿Qué te pareció la quebradita? Placer es mío, Icela Linda, como siempre Bueno, a mí me parece que la canción da Y la música da para tener una gran coordinación Y algo de flexibilidad Creo que fallaron precisamente en la primera levantadita Lo pudieron haber hecho mejor que otras ocasiones ¡Ocho! ¡Ocho! Y a ti Morela, que has calificado muchas quebraditas ¿Qué te pareció? Sí, mira, la quebradita es un estilo de baile que yo disfruto mucho Pero es bien difícil, ¿no? La quebradita también se le llama el caballito Y hay mucho tombé, que en francés se llama caída del hombre y cambré de la mujer Cuando se cae la mujer es capré No, cambré, cae la espalda Cambré ¿Y qué es tombé? Tombé es pequeña caída de ambos sexos Pero lo importante es que tengan coordinación y estar completamente acoplados Que no lo han entendido mucho esta noche Morela pone ¡Voto secreto! ¡Voto secreto! ¡Voto secreto! Cambré 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 Yo de verdad tengo que confesar todo Esto es... Yo no lo sabía Porque yo lo que había escuchado era la cambrilla Este de los zapatos Cámbame la cambrilla Pero cambré lusa Y tombé Yo de tombo no pasé No, pero todo lo... Qué bien ¿Cómo aprendo? Cabré Tombé Ahí está Me encanta estar con Morela A ver Pachi, claro Pachi está que se ríe de mí porque ya te entiende perfectamente Vamos, cabré 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 Perdón, perdón Cabré Cabré Perdón, perdón amigo Ay, te tengo que dar beso Ay, soy una no Perdóname No, le gustó, le gustó Cabré 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 Como ya lo hemos notado Un par de vueltas un poco forzadas De todas maneras estuvieron mejor sueltos que cuando estaban en pareja agarrados Cacho, pone 8 Ahí está 3, sumó el montaje para quebradita Pachi Bueno, ambos tienen una que es sumamente profesional Porque cuando salen yo siento que no importa que les haya pasado No importa que... Están acá presentes con toda la concentración y la energía bien puesta Hicieron cargadas complejas Pero las transiciones estuvieron... Hubo muchos vacíos en las transiciones Hubo un poco de desconcierto Pachi, pone 7 7 Es difícil que la grita Y mire, 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 mire usted 10 Y le pone el público Qué bueno Pachi, pachi